Soy Marta Fofi, hago collage de textil y también collage de papel. El título de la exposición es I was a serious woman, que es también el título de una de mis obras. Así empieza, con la primera obra, que es la del 2008, que es una obra que se titula Cada uno en su lugar, donde yo estaba buscando mi lugar en el mundo. Y termina con la última obra, que es del 2014, que se titula Back to Pink, Vuelta rosa, porque rosa es un color femenino de armonía. En el momento en que dejé de ser seria, he conseguido reconectar con mi niño interior. Es cuando realmente he empezado a jugar con seriedad. Hay una obra que habla de soledad, que es una habitación, una habitación vacía, donde dentro siempre es igual, yo dentro sigo igual, porque no tengo un diálogo con el exterior. Luego, pero yo he llenado estas habitaciones, porque si realmente por fin me abro al mundo, y el mundo me alimenta. Antes usaba mucho telas de los años 70. Ahora no, porque también estoy trabajando yo las telas, o sea, las estoy pintando yo, para hacer efectos de texturas. Expresa, la gana realmente de ponerme en juego, y de poner toda mi fuerza, toda mi energía, toda mi pasión en este proyecto, que es poder vivir del arte, que no es nada fácil, pero creo que no sea tampoco imposible. ¡Gracias!